60 años. Este año de 2160 se llama el Gran Año, que es lo que vamos a ingresar durante el periodo de finales del 20 hacia el 21. Atendí. Hace 6.300 años gobernó sobre la tierra la era de Tauro. Tenía como símbolo el toro, poder y fuerza. Por ejemplo, en Parcia se adoró al toro de Mitra, en Creta al Minotauro, en Egipto al Guay Apis. También se hizo un culto del Becerro de Oro, cosa que mostraba el materialismo de la era taurina, que Moisés combatió iniciando así la era de Aries. Recordemos siempre que para la astrología va al contrario de las agujas del reloj. Por eso Tauro, Aries, después vino Pisces y ahora vamos a ingresar en Acuario. La era de Aries empezó en el año 4000, hace 4000 años. Incluyendo en la humanidad, por ejemplo, en Egipto se impulsó el culto al dios Amón, un animal consagrado que era el carnero. También Aries está regido por Marte, el dios de la guerra. Este dios de la guerra es lo que marcó estos tiempos, en donde Roma se convirtió en el imperio más grande, pero a fuerza de armas, de armamento. Luego vino la era de Pisces, muy diferente a todas las demás, ¿no? Donde el símbolo era el pez. Increíblemente, el cristianismo tenía como símbolo los dos peces representando a Pisces. Marcó una época muy complicada, donde se indica la duplicidad de los dos peces. Recordemos que Pisces es un signo doble. Por ejemplo, lo espiritual iba contra lo material, la ciencia hasta ahora contra la religión, la iglesia contra el Estado, la Inquisición fue en ese periodo también. ¿Qué tuvo como positivo la era pisciana? Bueno, aparecieron muchas religiones, muchos santos, el típico cristianismo, también el judismo, muchísima fuerza. Todo esto marca el exponente místico de la era pisciana. Todo cambio de era siempre es muy convulso. Es como que viejos paradigmas se resisten al cambio y los nuevos pujan por salir. Todo este tipo de cuestiones, más allá que en el 2020, fines, empiece la gran mutación, que ahora les voy a contar, están marcando periodos muy importantes en la historia. Si vos entrás en internet y ponés era de Aries, era de Pisces, vos vas a ver qué hubo, qué pasó, vas a ver que hubo cambios enormes en el planeta, en la humanidad. Ahora, al comienzo de este año, seis ciclos se cierran totalmente. La conjunción de Saturno y Plutón se hace exacta en 12 de enero del 20, pero ya, ahora, se empieza a sentir. El punto más bajo energético del planeta lo tenemos en estos momentos, para decir con exactitud hace dos o tres años. El punto más oscuro es el punto más pesimista, donde están pasando cosas en el mundo que uno realmente se asombra, se asombra a todo lo que está sucediendo. Los cronocractores, que son los dioses del tiempo, que son Júpiter, Saturno y Plutón, también entran en una conjunción muy, muy fuerte, lo que se llama en astrología tríplice conjunción. No te voy a nombrar que la última que estuvo en Tauro fue en 1100 y pico, porque te aburriría dándote estos datos. Para mí son importantísimos. Pero bueno, en ese periodo de esta tríplice conjunción, fue la plena segunda cruzada contra los europeos y los asiáticos, por ejemplo. Todo un nuevo ciclo marca el final de estructura vieja para renacer otras nuevas. Ahora les voy a hablar de la gran mutación. La gran mutación se produce el 21 de diciembre del 20. Entonces, ahí Júpiter y Saturno, que hace 800 años, que no estaban en esa posición, marcan la nueva era, la era acuariana. Digamos que ahí, finales del 20, comienza esta nueva era. Esta nueva era que va a durar 100 años. Obviamente, la misma conjunción fue en el 1400. No lo vamos a ver inmediatamente. Yo creo que tenemos periodos de gran importancia a partir del año 20-25, donde ahí va a haber un impacto muy grande en el mundo. Donde vamos a recordar también que en junio de este año, con esa tríplice conjunción, finalizando el año Júpiter-Saturno, va a estar Marte. Marte es el dios de la guerra. Ese Marte allí, que va a estar seis meses. Marte nunca está tanto tiempo en un signo. Va a estar seis meses, desde junio hasta enero. Va a marcar, porque va a estar opuesto a esta tríplice conjunción, porque va a estar en Aries, en su casa. Va a traer luchas armadas. Durante todo este tiempo vamos a ver líderes que caen, por su propia voluntad o por el pueblo. Va a haber una crisis a nivel mundial cada vez mayor, a nivel material. Recordemos que en mayo del año pasado, Urano entró en Tauro. Tauro es el signo del materialismo. Urano ahí no tiene nada que ver, porque Urano es el regente de Acuario, un signo libre, rebelde. ¿Qué es lo que va a pasar cuando entremos en esta nueva era? A ver, Pisces hablamos de ese misticismo, ese creer lo que te digan sin preguntar, ser fervientes de votos, la sumisión. Ahora Acuario quiere ver la realidad. Te cuestiona, te empuja, necesita libertad de acción. Bueno, ese es el cambio que va a dar. Como negativo de la era de Acuario hay que tener mucho cuidado. Acuario es un signo que a veces se crea el rey de la verdad, que está destinado a algo, que fue tocado por la varita mágica, y esto puede traer un montón de líderes o caudos santos, o gente que promueve una idea religiosa, que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. O sea, el micrófono se me va al ojo. Entonces, eso es muy difícil. Digamos que es lo más complicado de la era acuariana. También Acuario es un signo muy independiente, pero a su vez detesta todo lo que tiene que ver con las responsabilidades. Bueno, eso no sé cómo se va a manejar. El símbolo de Acuario es el cántaro. No sé, para esta era que comienza, ¿qué tendrá que ver ese cántaro? ¿No? Todavía eso no lo sabemos. Yo creo que a partir del año 30, 2030, recién ahí vamos a ver los resultados de esta gran crisis. Porque hasta el 30 vamos a estar allá abajo, en un punto bajo. A partir de ahí empieza a levantar con este nuevo mundo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, esta nueva era, como dije, dura 2.500 años. Estamos viviendo un cambio en el mundo que obviamente quizá muchos de nosotros no la veamos. A lo mejor las grandes transformaciones, porque en 2.500 años puede suceder dentro de 100, 150 años, 200. Pero sí nosotros somos parte de la historia. Todo este comienzo, esa transformación del planeta que estamos viviendo, que es muy interesante. Estamos energéticamente en el punto más bajo del planeta. En el punto más bajo. La curva recién empieza a levantar en el año 2030. O sea que desde ahora hasta el 2030 todavía van a haber muchas situaciones de eso. Pero ahora, dicho todo esto, nos vamos al corte. Gracias.